¡Qué rollos, chavalones! Sean bienvenidos a un video más. Chavalones, el día de hoy toca construcción de piezas, toca fabricación, toca ingeniería de la calle aplicada. Esa materia no se la sabían, banda. Pues bueno, el día de hoy, chavalones, en caso de que hayan visto el video anterior, ya saben qué es lo que va a pasar aquí. En caso de que no lo hayan visto, les recomiendo que primero vayan a verlo y luego regresen para acá para que estén totalmente enterados de qué está pasando, qué va a pasar y por qué se va a hacer lo que se va a hacer. ¿Ok? Ok. Si ya fuiste y volviste, bien. Si ya lo habías visto, todavía mejor. Así que bueno, chavalones, el día de hoy vamos a estar fabricando, banda, nada más y nada menos que el Bash Bar, o bueno, en este caso, los Bash Bars, para el Silvia, para el S14, esta belleza que están viendo por acá. ¿Qué es un Bash Bar? Se lo preguntarán algunos. ¿Qué es la vida? Se lo preguntarán otros. No lo sé. Pero lo que sí sé es que es un Bash Bar. Así que bueno, banda, un Bash Bar básicamente es una barra o una defensita que se pone en la parte delantera y trasera, en este caso, del carro. ¿Por qué? Porque recuerden, en caso de que no lo recuerden, se los voy a recordar yo, voy a refrescar su memoria. ¿Ok? Este carro, banda, esta belleza que están viendo aquí, al igual que esa belleza que están viendo allá, exacto, hablo del topo. ¡Ja, ja, ja! La manilla. Estos dos carros, banda, son para drift. Kenji, ¿por qué si ya tienes uno de drift, armas otro de drift? Porque me gusta mucho. Es que, banda, si no se han subido a un carro drifteando, no han experimentado la emoción, créanme. Me he subido a carros a altas velocidades y no se compara, banda, no se compara el ir de lado, te bajas así, con las manitas así. Los que ya lo hayan practicado, me van a entender. Pero bueno, banda, básicamente, vamos a estar fabricando eso. Los Bash Bars se ponen en los carros de drift para, pues, digo, cuando estás drifteando, cuando vas de lado a lado, a altas velocidades, con cierto control, pero a la vez descontrol, pues, la verdad es que es muy propenso que el auto choque. Entonces, con los Bash Bars vamos a prevenir que el auto en sí se nos dañe, porque los Bash Bars son los que van a absorber el golpe o cuidarnos del golpe que le lleguemos a dar al carrito. Pero ojo, que lo que vamos a hacer aquí es algo un poquito diferente. Normalmente, banda, se elimina la fascia por completo. En este caso, aquí tenemos nuestra fascia, ya la quitamos. Como yo soy medio especialito y me gusta que se vea acá fresón, que se vea chido, pues, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a fabricar el Bash Bar Banda de manera que se pueda instalar la fascia por encima del Bash Bar. O sea, que el Bash Bar sea prácticamente invisible desde fuera, pero que nos esté protegiendo desde dentro. Así que, para comenzar, vamos a agarrar nuestras fascias, vamos a agarrar nuestro tubo que vamos a utilizar. Que vean, este es de una pulgada tres cuartos, si no me equivoco. Está bastantito grueso, o sea, que nos va a servir. Espero que aguante, ¿eh? Yo creo que se va a romper primero una de las soldaduras que hago, así que parecen cacahuates que un tubo. Pero está bien. Vamos a agarrar todo esto y vámonos al taller de Memo de Performance Customs porque nos van a hacer el favorzote de prestarnos su dobladora chida. Así que, bien banda, yo los veo por allá para que ya empiece este video, que empiece la acción, que empiece la emoción y que vean cómo fabricamos los Bash Bars del S14. Pues, chavalones, aparecimos por arte de magia acá en Performance Customs. De hecho, vean, por allá en el fondo anda haciendo magia, anda el buen Charlie. En caso de que no sepan dónde es Performance Customs, que yo creo que ya lo han escuchado por ahí, pero no saben bien, vean este rinoceronte y se van a dar cuenta. Pues, bueno, banda, este es el taller del buen Memo. Anoche le mandé mensaje a Memo y le dije, Memo, necesito tu ayuda. Me hace falta poder doblar unos tubos porque lo intentamos en el taller Banda. La neta, se intentó, pero fue un semifracaso porque ahí más o menos salió uno. De rato se los enseño para que vean qué rollo, pero sí estuvo complicado, pues. Entonces, con esta dobladora que tienen aquí, que nos hizo favor el buen Memo de prestárnosla y ahorita nos van a enseñar cómo se dobla, cómo se usa, porque tenemos que sacar el Bash así con la fase. Así que, bueno, primero que nos digan cómo se usa, ahorita vemos. Y Memo, de nuevo, muchas gracias, muchas gracias. Neta, qué parote. A ver, banda, acá anda el buen Efraín, que parece ser que es el maestro fundador del día de hoy. ¿Qué tan difícil va a estar este rollo? No está difícil, compadre. ¿Para ti está en corto? No, si viera cómo estaba batallando yo ayer. Y nomás para medir. A ver, banda, voy a poner mucha tensión porque necesito aprender este rollo. ¡Gracias! Pues bueno, banda, ahora sí, después de... ¿Cuánto nos aventamos? ¿Unas dos horas? Tres horas. Casi, tres horas. Casi, tres horas. Después de casi tres horas, banda, este es el resultado final. Aquí están las delanteras. Ya nada más hay que hacer los cortes respectivos donde van. Por allá están las traseras. Eso sí sobró mucho, pero lo que sobró es lo que se va a usar también para hacer las mismas barras. Pero bueno, a esta maquinita aquí, neta, banda, están chidillas. Y bueno, Efraín, que se la rifó chidote. Muchas gracias. Muchas gracias acá por las manos extra. Les recuerdo, banda, nos venimos a Performance. Que seguramente, digo, ya es más que seguro que han visto el buen memo. De hecho, sí me han comentado mucho por ahí que collab, collab, collab. Pues bueno, veníamos para acá ahorita, pero tristemente no está en la ciudad. Pero bueno, de rato lo venimos a visitar. Y les enseñamos todo lo que tienen por acá, banda, ¿eh? Porque créanme, pura crema. Pura crema de la rica. Así que bueno, de vuelta para el tallar, banda. Para empezar ahora sí a cortar y soldar lo demás. Y dejar esto instalado, que tenemos que terminarlo hoy. Hoy, porque tenemos que moverle también al BM y sacarlo a driftear. Así que bueno, los veo por allá, banda. Pura chamba, pura chamba. A ver, a ver. Ay, no. Siempre he dormido. ¿Qué onda te ocurre? No, es que mira dónde te dormiste. Mira qué hiciste. Está bien cómodo en mi fascia. Perdón. No, mira. Bueno, banda, hemos regresado del taller de Memo. Memo, muchísimas gracias. Os lo agradezco de corazón. Y vean las chuladas que salieron, banda. Estos fueron los tubos que doblamos. Y vean, siguen todo el contorno interior de la fascia. ¿Esto por qué? Pues porque va en el interior. Así que ahorita ya nada más nos queda cortarle los excedentes. Son dos tubos por cada bashback. Uno inferior, uno superior. Entonces ahora nos toca algo bastantito difícil. Pero yo creo que no tan difícil como doblar los tubos. Que es cortar los otros pedacitos que van entre el inferior y el superior. Y poner la base que va del carro al bashback. Entonces hay que ahorita ponernos modo ingeniero. Empezar a pensar, empezar a planear, a sacar medidas y números. Y que sea lo que Dios quiera. Y que sea lo que Dios quiera. Chequen esto, banda. Ya les quitamos los excedentes a lo que van a ser nuestros tubos doblados. Ya les quitamos el excedente. Y la verdad es que se ven bien. Estos son los delanteros y por acá están los traseros. Nada más que me acabo de dar cuenta que nos faltó hacer un doblez justo aquí en medio. En medio. ¿Por qué? ¿Por qué he estado hablando como japonés? ¿Por qué, banda? Es como el tercer video consecutivo que se me sale pronunciación japonés. O sea. Pero bueno. La cosa es que nos falta un doblecito justo ahí. Y bueno. ¿Vieron cómo usamos la máquina que estaba en performance? Pues ahorita vamos a usar esta. Que a ver, banda. También se pueden aventar el washback con una de estas. Estas sí las venden en muchas partes. Son mucho más económicas. Pero la verdad es que van a batallar más. Van a batallar más, pero se puede hacer. De que se puede hacer, se puede hacer. Yo me aventé ese el día de ayer en esta máquina. Pero dije, ¿sabes qué? Todavía nos faltan mucho más. Así que mejor vámonos al taller de Memo. Y que nos haga el favorzote. Así que gracias, Memo, otra vez. Entonces ahorita, banda. Me voy a aventar un doblecito más. Eso sí, banda. Van a tener que modificarlas. Haciéndole esta cosita que ven aquí. Simplemente es una lámina doblada en la forma del tubo. Y soldada a los rodillos. Y ya de esta manera van a conseguir que no se marquen sus tubos. Y que se doblen mucho mejor. Es muy fácil de usar esta banda. Simplemente meten el tubo. Lo ponen donde quieren doblar. En este caso yo aquí ya tengo mi marca justo en medio. Eso sí, asegúrense de que esté la posición bien. Para que no vaya a ser un doblez así. Y el otro un poquito inclinado. Y ya le queda chueco. Entonces aquí estoy yo chido. Está bien balanceado, carnal. Ya, simplemente hay que subir esto. Vean. Aquí ya lo alinea. Que quede derechito. Y le damos para arriba. Acá abajo tiene un gato que es el que te ayuda a doblar el tubo. Tal cual. Y vean. Como las guías que hice con estos pedazos de lámina. Ayudan a sostener el tubo. Y que haya un mayor punto de soporte. Entonces ahorita vamos a darle unas cuantas. Nomás para que se cubre tantito. A ver. Si eso es suficiente. Vean. Ahora ya está curvito. Vean. Y debería quedar mejor. ¡Ejale! A la perfección. Vamos a repetir lo mismo con el otro. Y listo. Ahora sí ya tenemos todos nuestros tubos superiores e inferiores. ¿Cuántas dices? ¿Siete va? Sí, bro. Te lo estoy contando en todas. Hasta que se vea curvito. Ya lo doblé de más. ¡No! Es el problema, banda. Cuando estás trabajando con estas cosas, le das de más. Y para volver a desdoblarlo es lo difícil. Doblarlo es lo fácil. Desdoblarlo. Ahí te encargo. Y ya, aparte de esto, banda, como le hacemos el ángulo hacia afuera, si nos dan un golpe aquí, como está de esta manera, ya le va a dar un poquito más de resistencia a los golpes. Ingeniería. La parte divertida ya pasó, banda. Ahora hay que sacar las medidas. La distancia de tubo a tubo que le vamos a dar, porque si nos equivocamos, pues puede que no quede. Entonces, concentración máxima. Modo ingeniero. ¡Se picó! ¡Activado! Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, banda, ¿ok? Por eso es necesario que presten atención en clase. Aunque sea que echando el coto y lo que sea, y que su mente esté también allá, viendo qué rollo. Este es nuestro tubo superior y este es nuestro tubo inferior, ¿ok? Ahora necesitamos los soportes del medio, que en este caso los vamos a poner en ángulo, inclinados hacia ambas direcciones, para que nos den la rigidez que necesitamos. Entonces, para sacar el ángulo de esto, ahorita con nuestro diseño, vamos a hacer el teorema de Pitágoras, ya que esto sabemos que es un ángulo recto. Sabemos la medida, la distancia que va a haber de aquí hacia acá. Y lo demás, pues, tenemos que simplemente llenar los vacíos y ya. Con eso vamos a poder sacar el ángulo de nuestro tubo. ¡Salirlo! ¡Suscríbete al canal! 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 A soldar rapidito, esto lo van a ver así Rapidón, porque ya me he visto soldar como 50 mil veces Primero voy a puntear todo Nada más para presentarlo en las fascias, corroborar Que en efecto si queda, y una vez que estamos Seguro que si queda, ahora si Le dejamos caer todo el Electrodo, a perro eso rimó Vean eso banda Yo quedo ahí punteadito El bashbar trasero Vean como va a estar Esta chulada Ahora está nada más punteado Ahorita falta soldarlo chido, se ve bastante simétrico Eso si, me siento un poquito Orgulloso de lo simétrico que se ve Espero que en cámara se ve igual Y que no me vean ustedes, no, se ve 2 milímetros A la izquierda mi Kenji, como la ves Banda, si termino esto hoy Yo creo que va a ser el bashbar más rápido De la historia, porque se va a terminarlo en un día Bueno en 24 horas Porque ahorita van como, llevan como 16 horas Pero Pero bien, bien Chequen banda, esta máquina de soldar Que tengo yo, los primeros minutos Hace algo decente Y después ya se empieza a hacer feo No sé por qué será Bueno Digo, obviamente es una maquinita chiquitita Así que porfa, recomiendenme A los que les sepan la soldadura Recomiendenme una buena máquina Banda, que ya me cansé de Que se vean mis soldaduras feas Cuando yo sé que se pueden ver bien Todavía es el mismo día Banda Nada más me cambié la playera Porque la otra ya estaba toda sudada Pero bueno Lo que les quería enseñar Es que Ya tenemos también El bashbar delantero Vean nada más esa chulada Por allá está tirado El trasero Y Lo que toca hacer ahorita Banda Yo creo que voy a empezar Con el bashbar trasero Que es el que se me hace Que va a estar más fácil De acoplar Y para eso Básicamente tenemos que quitar Esta pieza que están viendo aquí Eso es una barra de choque Y si no me equivoco Banda Se quita Quitando Este tornillo que está aquí Hay otro aquí debajo Y voy a tener que quitar La base de la pila Para acceder a los de ese lado Y que pueda salir La barra completita Y después De ahí mismo Es de donde vamos a agarrar Nuestro bashbar Para que ya quede en su lugar Ya van a ser las 3 de la mañana Banda No he parado desde Creo que desde las 8 de la mañana Así que Vamos bien Si se preguntaban Si ser youtuber Era fácil O Sencillo O No cansado Les estuvieron mintiendo Toda su vida Ya desmonté la La barra de choque Voy a aprovechar estas bases Estas traen nomás aquí Unos puntitos de soldadura Donde vean Unos puntitos Así banda A ver déjame que enfoque Uy enfoca 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 Eso Ven que ahí se ve como Un puntitito Bueno Esos banda Son puntitos de soldadura Se las das con un taladro Con una broca Justo en el punto En esta cosa trae 2 2 y 2 Y ya va a salir la pieza Completita Sin lastimarla para nada Y esta Como es de metal La podemos usar Para que sea la base De nuestro bashbar Pues chavalones La base de atrás Ya casi está completa Ya casi está completo El bashbar de atrás Y ando viendo Cuál va a ser la posición En la que va a quedar El bashbar delantero Y todavía falta Terminarlo De soldar bien Pero La cosa banda Es que Para que encaje con la fascia Necesito levantarlo Un poquitito más Pero como pueden ver La polvera Aquí tiene Todo este pedazote Que Si no me equivoco Es para agarrar La fascia original Al menos Espero que eso sea Porque Lo vamos a cortar Básicamente Vamos a agarrar Pulidor Y Hasta acá Para que nos deje Levantar el bashbar Un poquitito más Y que ya quede Todo nivelado Porque No sé si se nota En cámara Se alcanza a ver Como este Como que Cae Vamos a tratar De cortar un poquito Para poder Enderezar el bashbar Y que quede Donde tiene que quedar Porque si Ahorita nos está estorbando De ambos lados Esta cejita de aquí Así que Vamos a darle Matarilerilero Y pico Y adiós ¡Suscríbete! 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 A ver banda Ahorita les enseño Los soportes Del bashbar delantero Pero antes de que lo vean Voy a poner la fase O sea que ahorita Hasta que la ponga A topo Grabas ahí Solamente es para ver Si me la rifeo O no O sea si va a quedar O no Porque todavía falta Fabricarle una cosa más Sí quedó Y a la primera Ahorita lo veo Ahorita lo veo Vamos a Ay Perdón banda Perdón que ande todo amoroso Así es esto Así es el trabajo Vamos a Yo creo que de una vez ¿Qué onda topo? ¿Los pintamos? Llevámonos No 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 vamos a pintar Y luego ya Ahora sí Les mostramos El resultado final Ya instaladita Si les muestro las bases Y como se hizo todo Esto va a estar chidote Listo Ya cortale topo por favor Topo es que no me gustan las cámaras Ah ¿Qué onda topo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad, al inicio de este video yo dije, ok, puede que queden bien, pero me sorprendí un poquito, me sorprendí un poquito con los profesionales que quedaron. Así que mejor se los enseño de una vez y me callo la boca para que aprecien el arte. ¡Vean nada más eso, banda! Bueno, chequen esa calidad. Bien, la pintura queda bastante bien, ahora sí lo hicimos como tenía que ser. Es la misma pintura que le puse a las tapas, pero ahora sí puse primer, esa vez nomás pintamos así sobre las tapas. Y vean la diferencia. Ahora sí se ve el colorcito parejito, se ve todo bien y por si fuera poco, banda, pues bueno, las bases están pintadas en color negro. Ahí traen ya su tornillería chidota, créanme, que de ahí no se van a caer. Bien, y una cosa más, esta otra barrita que ven aquí en medio es la que va a sostener la fascia. Se le pusieron estos remaches roscables y vean la calidad del trabajo, banda, lo profesional que se ve. Bueno, este remache se ve un poquito chueco, pero ahí es donde quedaba. Lo profesional que se ve esto, banda. Díganme si no. Chequenlo de ladito, ¿cómo se ve? ¡Uf! ¡Uf! ¡Esperen, esperen! Déjenme enseñarles este ángulo, vean esto. ¡Hala! ¡Hala! Observen esa y esa, banda. Tantas piecitas brillosas y que hacen cosas raras juntas. Vean nada más, chuladota, pero chuladota. Así que, ahora, bueno, antes, ¿eh? Vámonos para la parte de atrás para que también vean cómo fue que quedó de este lado. Miren nada más ese bajo, banda. Aquí atrás le di distancia un poquito corta, pero yo creo que está más que suficiente entre lo que es la carrocería y el bash. O sea, ahí, para empezar, para doblar este tubo, número uno, como la cédula, pues el calibre es bastante grosecito y, como pueden ver, está en ángulo hacia afuera. O sea, no es derecho, sino que tiene un poquito de ángulo. No sé si se alcanza a ver ahí. Si le dan un golpe ahí en medio, pues va a estar un poquito difícil que se doble. Pero en caso que se llegue a doblar, todavía tiene aquí de margen más o menos unos 5 o 6 centímetros, si no me equivoco. Entonces, está bastante bien. Una cosa, banda, que me gustó bastante es que, bueno, adelante, la verdad, no estoy 100% seguro dónde es donde va el alma original. El alma o en otros países la conocen como barra de choque, que es la que va justo ahí enfrente, que es la que cuando choca se dobla, que en este caso va a ser el bash bar. Si no me equivoco, va justo donde instalamos el bash bar delantero. Y la trasera, pues esta sí vieron yo cómo la quité, se puso justo donde estaba el trasero. Entonces, no se tuvieron que hacer agujeros de más, no se tuvo que hacer nada más. Simplemente instalar donde ya había piezas antes, pero piezas más dedicadas, mejoradas y que se ven 500 mil veces mejor, banda. Vean eso. Ay, no, qué loco se ve el carro ya. Oye, yo como cortarme el pelo. Pues ya pasó la prueba definitiva, quiero que vean. Ojo, ahorita no están puestos los faros porque todavía tenemos que arreglar el white body, pero vean, básicamente es invisible el bash bar. No se ve en ningún lado. Todavía le faltan ahí los faritos para que le tape, pero si nos asomamos por acá, uh, uh, la, la, vean nada más. Eh, banda, la neta, estuvo rifado este jale, eh. Y por atrás, más de lo mismo, completamente invisible. Hace cuenta que no trae nada, pero en realidad ya está bien protegido por dentro del carro. Y les quería enseñar, banda, una pieza que me llegó del interior. Una que se veía bastante fea, pues ahora ya se ve bonita. Ya se ve bien. Solamente ahora falta cuadrar bien el controlador este, porque hace que se vea chueco, pero vean, mucho mejor. Así que, chavalones, así es como vamos a terminar el video del día de hoy. Se logró la misión, se logró hacer bash bars delantero y trasero. Y se logró que pudiéramos poner las fascias junto con bash bars, eh. En lo cual estuvo complicadito. Tuvo ahí su ciencia, más que nada muy, muy, muy tardado, pero se logró, banda. Fueron como cuatro o cinco días, tal vez, pero se hizo. Quedó, me gustó bastante, eh. Me gustó bastante cómo quedó. Se notó la calidad y la dedicación. Pues, bueno, chavalones, gracias por haber visto un video más. Recuerden suscribirse, por favor. Denle like, comenten aquí abajo qué color recomiendan. Porque sigo ahí pensándole, porque ahorita ya pusimos el bash color morado. Y se me está viniendo la cabeza ideas locochonas, pero quién sabe. Así que, banda, suscríbanse. Vayan a seguirme en mi Insta, por favor. Y, pues, nada, eso sería todo por hoy, chavalones. Yo los veo en el siguiente video. Se me cuidan. Y ahí nos vemos. Cha, cha, chaú.